Quiero esperar, no quiero adelantar vísperas, dirán los antiguos, no vaya a ser la de malas, porque generalmente no tengo cosas muy buenas y positivas que mencionan. Cañoneros contra Camotero. Cañoneros, dice la luna. ¿Quién es el Arsenal? El Arsenal, ¿no? ¿Quién es? Los goles. Cañoneros contra Camotero. Tiene el timoncito del timao, ¿eh? Cuidado. Ahí está. No va a ser como el provincia. El canelo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bien enojado. Ya quedó. El cuadro era rojo-limón, ¿no? Y ahora ya se lo gollo. Es muy rápido, cada vez es más veloz. ¿Cuánto duró la pausa? Esa la caja. Como 40 minutos. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es mago, mi querido Reyes. No puede ser, sí es. Estaba todo en un rosquejo y de pronto se acabó la hora. Le ayudé, le ayudé a este lado. Pero lo iluminó así de rápido. ¿Las hace este muchacho o las compra? No, las hace. ¿Qué pasa? Las hace. ¿Fue su cumpleaños, no? Me gusta la mirada de Canelo. 30 añitos. 30 añitos. 30 añitos. ¿Cumpleo? Sí, 30 añitos. ¿Quién tuviera 30 años, no, doctor? No, déjame superar la lana que tiene. Tiene razón. ¿Quién tuviera su dinero? Hasta hace dos semanas era el mejor contrato de la historia. Hasta que llegó Babón se le dijo. Exactamente. Y lo superó como por 100 millones. O sea, el récord Guinness ya a Babalú. No sé si ese era el récord Guinness ese. Ah, otro Guinness. No sé si ese. Ah, ya. O sea, otro. Bueno, está bien. Nos vamos a ir a una pausa.